La gobernación de Nariño está catalogada como una de las cinco mejores administraciones del mundo por la ejecución de buenas prácticas. Así lo consideró el jurado compuesto por representantes de Orufogar, Organización de Regiones Unidas, y PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. El gobernador de Nariño, Camilo Romero, fue el encargado de recibir el reconocimiento en Marruecos, donde habló sobre los pilares de gobierno abierto, innovación social y economía colaborativa, permitiéndole al mundo conocer sobre la consolidación de políticas y proyectos que son referentes internacionales. Un gobierno participativo. Hemos construido el gobierno más participativo en la historia de Colombia. Hoy más de 63.000 ciudadanos han podido votar por presupuesto participativo. Ese es pues el reconocimiento que recibimos hoy, un nuevo reconocimiento a nivel mundial. Ya habíamos hecho parte de la Alianza para el Gobierno Abierto, una convocatoria, que fueron escogidos cinco gobiernos en el mundo, el único de América y el del departamento de Nariño. Este pues es un reconocimiento a nuestro pueblo, el departamento de Nariño, que construye, junto con su gobierno, el primer gobierno abierto en nuestro país. Desde la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de la Gobernación de Nariño, se hace el acompañamiento a los campesinos y productores agrícolas de la región, quienes se han visto afectados por las heladas registradas en las últimas semanas. El granizo durísimo, durísimo, pues sí, francamente, el ganadito también pues no sabía dónde meterse, porque duro, pues esto se tapó total, las melgas de la papa estaban cubiertas total por el granizo y afectó los pastos, los cultivos, pues es lo que más afecta. Desde la Administración Departamental se adelanta el Censo de Afectados con la información brindada por los comités municipales, con el fin de tomar medidas de choque y gestionar ante el nivel nacional soluciones oportunas. Estamos haciendo la gestión para que el gobierno central, el gobierno nacional, el Ministerio de Agricultura, brinde una mano para estos productores que tienen sus esperanzas en mantenerse en la agricultura del departamento de Nariño y que sostienen a sus familias dado estos ingresos. Nariño fue el tercer departamento del país con mayor participación durante el séptimo simulacro nacional de respuesta a emergencias. Este ejercicio lo que nos deja es una evaluación positiva, lo que nos deja es una evaluación que todas las entidades del sistema que hacen parte del Consejo Departamental de Gestión de Riesgo venimos trabajando de una manera responsable ante esta actividad y que venimos poniendo la gestión del riesgo en la agenda pública de los alcaldes y del mismo gobernador. Según el reporte de la Dirección Administrativa de Gestión de Riesgos de Nariño, 273.233 personas hicieron parte de esta actividad que no solo se adelantó con base en un contexto de sismo, sino también de tsunami en la costa pacífica. Desfile de modas, música, danza, muestra gastronómica y artesanal fueron entre otras las actividades que hicieron parte de la Cuarta Muestra Empresarial de la población víctima del conflicto armado que tuvo como escenario la plazoleta interna de la gobernación de Nariño. Esto es prácticamente concertado con ellos, esto es parte de la mesa de víctimas, esto hace parte precisamente del Comité de Derechos Humanos donde se visibiliza cuáles son las acciones que ellos deben tener dentro de un gobierno participativo y nosotros en ese entendido pues hacemos el acompañamiento, hacemos la invitación a toda la ciudadanía para que acompañen y respalden las iniciativas precisamente de toda la ciudadanía. Mujeres y hombres que han vivido los embates del conflicto tomaron parte del evento que sirvió para reivindicar los derechos de las víctimas y fortalecer las actividades productivas a las que se dedican en estos momentos. Bajo la orientación de la Secretaría de TIC, Innovación Social y Gobierno Abierto, se desarrolló en Pasto la jacatón de datos de Nariño. ¿Qué está sucediendo hoy? Pues un proceso de inteligencia colectiva, de colaboración, de participación ciudadana, donde diseñadores, escritores, expertos en el tema, la Universidad de Nariño, el tiempo, vienen a colaborar, a crear, a co-crear sobre todo, para que estos datos tengan un impacto en la sociedad. El evento contó con la participación de Alejandro Urueña, experto en temas de datos abiertos, quien propuso tres elementos para lograr una visualización efectiva de los datos a través de la infografía, pasión, curiosidad e innovación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!